Nos sentaremos a conversar y dialogar de todos los temas que hay en el fútbol. Recordemos que esto, si bien por supuesto se da por votación, evidentemente después, más allá de los votos que tenga uno, tenga menos o tenga más, tenemos que gobernar con todos los clubes, tenemos que abordar temas muy importantes y para eso vamos a necesitar, por supuesto, del esfuerzo y del trabajo de todos. Vamos a esperar también un nuevo integrante en el Consejo Ejecutivo, el que está faltando y que provenga precisamente de Peñarol. Sí, seguramente que sí, yo creo que Nacional está en el Ejecutivo y creo que Peñarol también va a estar. Yo creo que todos sabemos la trascendencia que tienen los clubes grandes y como siempre digo, uno no puede desconocer evidentemente lo que es la convocatoria de Peñarol Nacional, lo que sí yo siempre también repito es que por ser grande realmente uno no tiene por qué dejarse llevar por delante ni tampoco por ser chico tiene que realmente o menospreciar o intentar menoscabar esa grandeza. Yo creo que la vida en todos los temas y en todos los aspectos es una cuestión de equilibrio y eso es lo que por lo menos nosotros nos guía y pretendemos hacer.